Buscando la realidad a través del humo Buscando fácil, sinceridad en lo que consumo Corriendo el tiempo yo en la misma solo asumo Malos recuerdos del pasado, negro no hay ninguno Fuimos corriendo hermanos con tanta esperanza Fuimos creciendo y dejamos atrás la infancia En el barrio viviendo y viendo la ganancia Pecetitos sonriendo, eso nunca no tiene importancia Jugando la pelota allá en la esquina Hoy fumando la motazo, no le importa a la vecina Yo creo que esto es pasajero y se termina Vos pensás en estar primero por usar la ropa fina Prenden las luces del barrio y no es mentira Veinte años en las mismas calles se te vive quien diría Viviendo con los básicos ya no nos alcanza Siempre en busca de más nunca perdemos la esperanza Corriendo tiempo y seguimos Rubén Darío En la calle del 27 donde a diario yo sonrío Los malos momentos que se van con los años Me doy cuenta y me lamento en lo que me va haciendo daño Desde chico en la TIT jugando a la escondida Hoy me encuentro a mi mismo, otras decisiones perdidas Sentado en el comunal mi mente suspira Entre malos momentos, callejones sin salida Pasan los días y van cambiando las cosas De a poco voy dejando de lado lo que me destroza La vida dando golpe y yo con tanta resistencia Aceptando la realidad que me deja mucha experiencia Despierto y no miro el informe de la tele Vivo un día más en el barrio negro pa' ver que sucede Se hacen las nueve prótesis prender los focos Nuestro sueño siempre enorme pero conforme con poco Jugando a fútbol tranqui creciendo en el barrio En la calle furia y el peligro en nuestro bañario Buscando la felicidad en un armario Todavía ropa y nada más pero eso era lo necesario Fuimos creciendo el mundo se nos fue achicando Fue cambiando la visión pero siempre fuimos avanzando Por los sueños que quisimos siempre peleando En la sala del barrio primo no importa como ni cuando Siempre feliz pero primero la tormenta Muchas veces me perdí por lo que muy fácil me tienta Seguí pero encontré el fin y decidí pegar la vuelta Nunca conocí a la gente por lo que otras bocas cuentan Siempre feliz pero primero la tormenta Muchas veces me perdí por lo que muy fácil me tienta Seguí pero encontré el fin y decidí pegar la vuelta Nunca conocí a la gente por lo que otras bocas cuentan Algunos creen tener toda la vida resuelta No viven de un día pa'l otro con un billete sin cuenta En el barrio siempre real claras las cuentas Otros siempre hablando de ma' y no viven de lo que aparentan Tomando mate y fumando una buena yerba Mi cora que late y mi mente sigue estando cuerda Tu familia y tu friend diciendo que no te pierdas Si tus oídos necios piensan que la vida es una mierda No te pierdas Si tus oídos necios piensan que la vida es una mierda Si tus oídos necios piensan que la vida es una mierda